Mira, mira, ¿cómo se encendió el plástico? Mira, mira, qué guapo. Ay, caro, alcanza a una temperatura super alta. Para el catche espolvorezado hay algún tipo de disolventa. Es que es como los platos. No n'hi ha per ella, Ibai, ¿no? No, per ella, no. Ah, s'encendrà el forn, tamé, para perleta. Está muy bajada, mira. La capacitat d'embovament del foc. Ja, veix un volcán. Mira, una xapa d'aquestes, doblar, amb molt de cuidado, col·locar damunt del foc. Lo malo es que enseguida intentarían encendres. Plástica enseguida... Gira. Ja, qué boquera. ¿Verdad cómo ahora entra en este costo, también? Mira, están dando en este costo. Hostia. ¿Qué guapo? Hostia, la griva de... Guau. Hostia, guapo. Se está derretiendo el móvil y todo. Ay, si nadie va a estar en cara a pula. ¡Vamos!